Hola que tal amigos, todavía no se va el presidente Obrador y ya están de carroñeros las empresas buscando a ver si logran convencer a Claudio Sheinbaum de que vaya a privatizar a Pemex Esto, ojo, es un tema que se empezó medio a viralizar luego de que el doctor Alfredo Jalife lo pusiera en cuestionamiento y es que si en efecto, no estoy diciendo que se vaya a privatizar, no, esa nunca fue mi intención pero si estamos viendo una intención de partes de terceros de meter la idea de que se va a privatizar quieren desde ahorita empezar a mostrar como Pemex es un muy mal negocio, pésimo negocio y que deberíamos ya mejor deshacernos de la petrolera ha empezado una campaña, ojo, no creo que Alfredo Jalife esté ahí, tampoco estoy diciendo eso pero si lo que estoy viendo es que hay una campaña con la intención de darla a meter la idea a que Pemex se va a privatizar con Claudio Sheinbaum no ha llegado ni siquiera a Claudio Sheinbaum, ni siquiera ha mostrado cuáles son sus planes de Pemex ya mostró sus planes de energía eléctrica y si podemos admitir que ella tiene una ideología un poquito más abierta en todo lo que viene siendo los renovables, los energéticos a través, generados a través de las plantas solares pero como tal, ella no ha mencionado nada acerca de Pemex o que la va a privatizar o algo similar entonces, si podemos ver que la intención, la intención ahorita puede ser que quieran convencer a la mayoría de los mexicanos de que sería mejor vender a Pemex ahora, ¿quién podría comprarlo? te vas a preguntar, bueno, no lo sé no sé si las empresas extranjeras lo podrían comprar, obviamente las querrían también podría ser el mismo BlackRock ahorita en Grecia se está dando a conocer, es una noticia aparte pero se está dando a conocer que el gobierno de Grego va a crear un fondo de inversión o fondo de estado donde va a guardar sus propiedades y va a ser administrado nada más y nada menos por BlackRock o sea, en la práctica se lo están entregando, quizás eso vayan a querer hacer también con Pemex van a decir, bueno, México no pudo con Pemex, no pudieron administrarlo vamos a dejar que BlackRock sea quien lo administre ojo, esto también podría ser una de las estrategias en Grecia ya se está dando y no le costó absolutamente algo a BlackRock adueñarse de estos terrenos, de estos edificios griegos bueno, vamos a ver cuál es el ataque para irlo desarmando quiero que lo estemos viendo, que lo analicemos y luego también dar un botoncito de prueba de que es falso bueno, en primer lugar, se da a conocer esta nota y es que están diciendo que Pemex tendrá sus ingresos hasta el 2046 o sea, en 20 años prácticamente, 21, si lo quieres ver así, 21 y medio solo cubren un cuarto de su deuda esa es la nueva nota que están queriendo dar a conocer y es que según un investigador el señor Ricardo, no sé qué frío, aquí estaba aquí estaba, Ricardo Cantú Calderón me suena, me suena, me suena bastante el nombre y el apellido investigador asociado en ingresos y deuda del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria estaba diciendo que los ingresos proyectados de Pemex no van a ser suficientes para echar a andar a la compañía les voy a decir cuáles son las falacias que está diciendo el señor porque es falso bueno, en primer lugar, hace su investigación dice que no se ha abordado la transición energética como una oportunidad de negocio ya desde ahí nos está dejando ver cuál es la agenda detrás de su investigación qué es lo que quiere promover quiere promover los negocios sucios que se venden como verdes ok dice que los ingresos futuros que la empresa proyecta hasta el 2046 representan tan solo el 26.2% de su deuda actual hasta marzo los pasivos alcanzaban 101.499 millones de dólares la verdad es que si te acuerdas cuando inició Obrador su sexenio la deuda de Pemex era de 120.000 millones o sea, a ver vamos a introducir lo que el señor acaba de decir para que veas la tontería que está diciendo está diciendo que en 20 años Pemex va a poder pagar de esos 101.000 millones de dólares que se deben una cuarta parte 25.000 millones en 20 años Obrador logró pagar en 6 años 22.000 millones ¿qué nos está queriendo? nos está convenciendo de la reelección de Obrador por favor señor adelante continúe me está convenciendo me está amenazando con un buen tiempo adelante o sea, es que es bien absurdo pero estos son los investigadores económicos que tenemos bueno vamos a ver ¿qué más? dice la deuda de la empresa dista de ser cubierta en los próximos 23 años mientras que la producción de hidrocarburos ha disminuido un 35.8% desde el 2014 y se estima que las reservas petroleras se agotarán en 12.4 años o sea en 12.4 años México se queda sin petróleo ahí va la segunda gran mentira y falacia de este señor en primer lugar no reconoce el por qué se disminuyó la producción de petróleo fue porque de plano Pemex era una empresa inepta que no podía aumentar la producción o era porque estaba llena de corrupción y Pemex estaba siendo aniquilada por el mismo gobierno ¿cuál de las dos es? porque si no reconoces cuál verdad es la real entonces tenemos que sí en efecto ya Pemex mejor rompe lo mejor pártelo en cachitos fragmentalo y véndelo por piezas es que aquí está la mentira ¿ya vieron? no lo reconoce si no dice que en el 2014 Peña Neto abrió a Pemex a la reforma energética y lo destrozó dejó de invertir en Pemex y aún así le seguía aumentando la carga fiscal no dice esto el señor le faltó al Ricardo al investigador económico ah mira ese es el tipo de economistas que nos dejan no pues con razón estábamos como estábamos y no lo digo con respeto para que no vean decir pero lo dices con respeto no porque a mí sí me enoja que intenten manipular a la audiencia a sus lectores con este tipo de falacias segundo tema se estima que las reservas petroleras se agotarán en 12.4 años le voy a decir tiene razón señor Ricardo siempre y cuando no se encuentren ningún solo pozo más ni una gota de petróleo más se puede encontrar y tienes toda la razón porque si se encuentran más pozos que actualmente tenemos un índice de recuperación de pozos o un índice de reencontrar nuevos pozos que está cerca del 100% está arriba del 100% si no me recuerdo está al 104% eso significa que si encontramos un pozo volvemos a encontrar otro entonces no si estamos en un punto donde en 12.4 años se va a acabar el petróleo de México porque esta es una de las falacias que normalmente se suelen decir hay una clase de economistas los fatalistas y este es un pleito que lleva años que dicen que se están acabando los recursos y la han escuchado y la otra clase de economistas que es de mi estilo te dicen no porque normalmente cuando se empieza a acabar el recurso se sube de valor el recurso se aplica la ley de la escasez y eso termina haciendo que se mejoren las tecnologías para poderlo extraer y esto de hecho hay un ejercicio que se hizo alguna vez una apuesta que se hizo una vez entre dos economistas de lo que les estoy hablando donde según uno de los economistas para el año 1980 se hizo la apuesta si no me recuerdo por ahí por ahí está se hizo en 1970 y para los 90 nos íbamos a quedar sin carbón y sin zinc ya se decía no ya se va a acabar y se hace la apuesta y el economista que es el que sería de mi escuela la escuela austriaca dice no te apuesto a que no solamente no se va a acabar se va a aumentar la producción y además va a estar más barato que el día de hoy y hecho él ganó la apuesta porque ese es el tipo de tonterías que dicen los economistas neoliberales el decir no es que sabes que se está acabando mejor véndela no se está acabando el petróleo no se está acabando en México no si se empieza a acabar se aplica la ley de la escocés y perforamos más y de hecho Pemex ya rompió récord y perforó más de 8000 kilómetros perdón 8000 metros o sea 8 kilómetros entonces si se empieza a acabar se aumenta el margen de ganancia y se aumenta el estímulo para perforar es una tontería bueno que más entonces está diciendo tonterías esa es una parte del ataque obviamente esta supuesta investigación que un youtuber cualquiera un youtuber chiquitito se lo puede tronar y decirle oye estás diciendo pura falacia pura mentira entonces ese es uno de los ataques otro ataque están diciendo ahora que no es que Pemex está perdiendo a través del huachicol 30% no se supone de hecho dicen pierde lo mismo que le está refinando la refinería Olmeca de dos bocas 30% el detalle es que te vas a acordar que se hizo la pelea contra el huachicol y no es que ya haya desaparecido el huachicol no estoy seguro que no haya desaparecido el huachicol pero ya no es una descarado y dos no creo que sea tan alto del 30% y es que aquí ya empiezan a mezclar que hay empresas que están trayendo gasolinas desde el extranjero y eso les llama huachicol no es huachicol sería tal vez gasolina que no pagó impuestos para entrar pero no es huachicol huachicol que se lo roban bueno está diciendo eso que está está afectando ok si fuera tan mal negocio si fuera así de malo que ya hay que fragmentar Pemex entonces que alguien me explique quizá yo sea el torpe en todo esto como es que Carlos Slim el hombre más rico de México está invirtiendo 840 millones de dólares se acaba de reunir con el presidente obrador hace poquito para ir a la apuesta de ir a perforar aguas profundas si es así tan mal negocio oye Carlos Slim seguro no sabe de dinero no sabe de cómo hacer dinero que es que tienen que escuchar este tipo a los otros investigadores para decirle oye no no inviertas allá se está acabando el petróleo no inviertas ya vamos para afuera es que Carlos Slim no sabe no sabe de dinero no sabe de empresa no sabe de dirigir que va a saber el señor si pues ya ven las tonterías pero bueno con este tipo de videos la intención es desarmar desarmar esa agenda o sea si ellos tienen a sus a sus magenates a sus reyes de los grupos mediáticos donde pueden utilizarlos para intentar atacar y cambiar la opinión pública pues nosotros no nos pagan por eso pero estamos aquí defendiendo para demostrar que es mentira así que pues bueno si les gustó el video por favor apóyenos hagan llegar este tipo de videos a más personas para que todo el mundo se entere que están mintiendo y que a ver si así les da un poquito de pena no creo que les de pena no tienen vergüenza a sus señores pero que les de un poquito de pena poquito chiquito nos vemos en un siguiente video cuídense mucho bye